Este tráiler llegó a la Ciudad de México con un cargamento macabro. Adentro iban 76 cadáveres que recientemente fueron encontrados en Tamaulipas. Llegaron directo a una embalsamadora para gente de escasos recursos. Los peritos se pusieron trajes especiales ante la pestilencia y el profundo estado de descomposición. Taparon con mantas para que la prensa no pudiera grabar cómo eran cargadas las personas asesinadas. Sin embargo, esquivamos el cerco y captamos a la gente inocente que fue masacrada y envuelta en costales. Después de ser embalsamados serán trasladados a los laboratorios de alta tecnología de la Ciudad de México para descubrir quiénes son. Hoy más que nunca reitero la necesidad de profundizar la lucha contra el crimen. Estos cadáveres fueron subidos al congelador rodante en la norteña ciudad de Matamoros en Tamaulipas para traerlos a la capital. Es la peor masacre humana que ha sufrido el país en los últimos tiempos. Ya suman más de 126 cuerpos encontrados. No se sabe cómo ni por qué. No se sabe si estos inocentes son migrantes centroamericanos o mexicanos que iban a ser reclutados como sicarios. Los gobiernos de Guatemala y El Salvador están exigiendo respuestas. Todo indica que los responsables son los sanguinarios Zetas. La Procuraduría General de la República tomando en consideración la relevancia y gravedad de los hechos atrajo la investigación. Enrique en este lugar todavía lo siguen embalsamando y no sabes a lo que apesta esto. El olor es verdaderamente penetrante. Se ofrecen 4 millones de dólares a quien ayude a esclarecer este caso. Y para que veas el nivel de la policía, las autoridades acaban de arrestar a 16 agentes que presuntamente protegían a los asesinos. Y de los asesinos, obviamente, nada se sabe. En la Ciudad de México, Roberto Ramírez en la cámara. Roberto de la Madrid, Noticiero Cierre de Edición.